Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Gene y bienvenidos a un nuevo video en mi canal. Amigos, el día de hoy, como probablemente ya vieron en el título, vamos a hacer un Harry Potter Tag, que son preguntas sobre Harry Potter porque a mí me encanta Harry Potter. Ya yo intenté grabar este video, de hecho, hace un rato, pero están haciendo demasiado ruido porque están en construcciones, está lloviendo, mis vecinas andan modelando y el otro vecino está en un carioque. Así que ya yo hice click y ya los saludé y ya les dije de qué iba el video y ya los invité a suscribirse. Pero como no verán nada de eso, los invito de nuevo a que se suscriban. Así que suscríbanse, es completamente gratis y también aquí van a aparecer todas las redes sociales. Ok, nos calmamos. Es que necesito desahogarme, en serio, está todo el mundo haciendo ruido y yo me siento como, oh my god, ¿qué hago? Bueno, entonces, ok, nada, eso. El día de hoy haremos un Harry Potter Tag. Espero que lo disfruten y dejen un bueno. Así que comencemos. La primera pregunta de este tag es, ¿cuál es tu película favorita? En este momento diría que es la 4. Es la que me gusta porque tiene como un poco de misterio, me encanta el soundtrack, la música, es cuando vuelve Voldemort y tiene el baile de Navidad, el torneo de los tres magos, te muestran más sobre otras escuelas, la copa mundial de Quidditch, todo este tipo de cosas. Es como que siento que tiene un poquito de todo y se me hace bastante cool por eso. Pero a lo largo del tiempo ha cambiado mucho la película que más me gusta. Antes era El prisionero de Azkaban, me encantaba por todo lo del mapa merodeador y todo esto, se me hacía muy cool. Y en general, la última es la última, la primera es la primera. O sea, a mí me gustan casi todas. Pero en este momento creo que diré que El cáliz de fuego. Esa es mi película favorita. La siguiente pregunta sería, ¿libro favorito? Aquí diría que el quinto. Mi libro favorito es el quinto, que es La Orden del Fénix. La primera vez que me lo leí, a mí no me gustó mucho, porque siento que es como, se me hacía mucho más pesado, mucho más largo y hablaba mucho sobre los sentimientos de Harry. Porque Voldemort estaba jugando con su mente y con sus sentimientos, básicamente. El caso es que se me hacía como muy pesado todo eso, es verdad, como que pasen a la acción, hagan algo. Pero lo leí una segunda vez, porque yo me he leído estos libros como cinco veces cada uno, porque en serio me encantan muchísimo. Y me encantó, digamos que estaba en un momento no tan feliz de mi vida, entonces como que pude empatizar perfectamente con Harry. Y este libro me gustó muchísimo, lo vi de una manera completamente diferente, como lo había visto la primera vez. Y también me di cuenta que hay muchísimas cosas que se cuentan en el libro, que no te dicen en la película. Entonces como que diría que este es mi libro favorito, aunque el último, Las Reliquias de la Muerte, también me encanta. Me fascina, no sé. A mí en general me gusta casi todo, pero ok. ¿Película que menos te gusta? En esto diré que Las Reliquias de la Muerte, parte 1, es como la que siento que menos emoción tiene, es como muy triste, no pasa casi nada interesante. O sea, igual me gusta, igual me la veo, pero siento que es como que la que menos, entonces sí, diría que eso, solo por decir uno. Libro que menos te gusta. Libro que menos te gusta. Esto a muchos les va a doler si son así fans, si no son fans, ok, no les importa. Pero si son fans, a la mayoría les encanta el primer libro, porque es donde te comienzan a mostrar todo sobre Hogwarts, sobre el universo de Harry Potter. Entonces, es el que a muchos les gusta, pero yo no me considero tan fan del primer libro. Sí me gusta, me gustan todos, todos los libros, pero siento que es como el que es un poco más tedioso de leer. Es más corto, pero es más tedioso de leer, porque es como cuando están más chiquitos. Entonces, los dos primeros libros se me hace que son para un público más infantil, están creados como para niños. Pero es solamente por eso, porque es como que están más pequeños. A medida que ellos empiezan a crecer, a partir del tercer libro ya es como oh my god, y a partir del cuarto en adelante es como Dios mío, yo adoro esto. Pero sí, diría que es como mi menos favorito, aún así me encanta, pero es el que menos me gusta. Es el que es como... Esta pregunta la pongo solamente porque estaba en el tag original. El tag es así, son preguntas previamente hechas, pero es como... no entiendo. ¿Harry Potter o Crepúsculo? A mí, un momento en el que me encantó mucho Crepúsculo fue... De hecho, los libros de Crepúsculo yo me los leí antes de leer los de Harry Potter. Yo comencé con sagas, creo que con Crepúsculo. Y sí hubo un momento en el que me gustaba mucho, ahorita no tanto, no me gustaba mucho Crepúsculo. Pero... nunca hubo comparación. Es como Harry Potter, amigos, es Harry Potter. ¿Cómo lo vas a comparar con Crepúsculo? Pero es como que no, no... Olvídense. Definitivamente es Harry Potter. No, no entiendo esa pregunta. Personajes favoritos. Este es un poco difícil para mí. No me gusta responder este tipo de preguntas porque siento que muchos personajes me gustan. O sea, la mayoría... No sé, me gusta la mayoría. Pero... Tengo que escoger favoritos, entonces diría que Hermione. Porque es con la que siempre me identifique y es como... Es la chica del trío. Entonces, es como... No sé, siento que es como la que me identificaba. Me parecía muy cool Hermione. Y... Dumbledore. A mí siempre me encantó Dumbledore. O sea, como su sabiduría y todo. Amigos, hay frases que él usa como... No son tus habilidades, sino tus elecciones y no sé qué. Que yo las uso en mi día a día. Literal, es como de mi filosofía de vida. Está Dumbledore ahí, en mi conciencia, diciéndome cosas. Entonces, no sé, se me hacía un director bastante cool, ¿sabes? Me encanta Dumbledore. ¿Cuál sería tu patrono? Si nos guiamos por el test de Pottermore, que es como el oficial, el que te dice cuál es tu test, cuál es tu casa, cuál es tu patrono. Todo así, muy oficial. Recuerdo que en una de mis múltiples cuentas, porque tengo muchas cuentas de Pottermore, me salió un cisne negro. Y es como que no me identifico tanto. Aparte de que lo hice en un momento en el que sabía mucho menos inglés del que sé ahora. Y el deck obviamente está en inglés. Entonces, yo no entendía y marcaba así cualquier cosa. Y, o sea, no se vale. Porque yo en realidad no estaba entendiendo qué era eso. Entonces, supuestamente el cisne negro, pero yo no me identifico. O sea, no me representen lo absoluto. Entonces, si tengo que decir uno, yo diría que probablemente mi patrono sería algo así como un unicornio. Aunque suene muy así, porque yo soy como muy todo arcoiris, cositas lindas. No sé, así. Entonces, probablemente sería algo así. Un animal de este tipo. O también un okami, ¿saben? No sé si han visto animales fantásticos. Animales fantásticos. De todas las criaturas más que aparecen en Animales Fantásticos, que por cierto es una muy buena película. Sale un okami, que es como este animalito que crece y luego se pone chiquito y así. Creo que ese sería como... Creo que ese sería mi patrono. Ese me gusta bastante. Entonces, lo dejamos en eso. Probablemente un unicornio o un okami. La siguiente pregunta es... ¿Piedra de la resurrección, varita de saujo o capa de la invisibilidad? O sea, básicamente, ¿cuál de las tres reliquias de la muerte me gusta más? No me considero cuál de las reliquias de la muerte. Es como que no me gusta tanto el símbolo, no me gusta lo que representa. Siento que es de los magos un poco malvados o no sé qué. Es como que... No me generan como... Oh my God, las reliquias, ¿sabes? Es como... Pero como tengo que elegir una, obviamente elegiría la capa. Es la que se me hace más divertida, más cool, más útil. Es mi día día, ¿sabes? Como andar así en la capa de invisibilidad. Porque una varita de saujo es como... Aunque sea la varita más poderosa, no me interesa. No me interesa. O sea, yo quiero mi propia varita que me escoja a mí en Ollivander. Es como la mía. No quiero una varita de saujo. Y la piedra de resurrección tampoco la entiendo. Es como... Por mucho que puedas extrañar a personas que ya no están, ya no están. Ya es el ciclo de la vida, amigos. Hay que aceptar la muerte como una vieja vida. Entonces, no. No me interesa la piedra de la resurrección. Entonces, sí. La capa. Definitivamente la capa. ¿En qué casa estarías? Uh. Volvamos a Pottermore. Les iba diciendo que tengo como varias cuentas de Pottermore. Porque a mí lo que más me emocionaba de Pottermore era hacer los techs. A mí me encanta hacer quiz y cosas de todo tipo. O sea, es como emocionante responder preguntas y que me digan cosas sobre mi vida que no sé. Entonces, me creé como tres cuentas con diferentes correos. Y en cada cuenta me salió una casa diferente. Y no me acuerdo cuál fue la primera. O sea, recuerdo que tengo una Gryffindor, una Ravenclaw y una Githering. Creo que, aunque me encanta Gryffindor porque es la casa como la que más conocen y la que más emocionante parece a lo largo de todas las películas y los libros. Soy Ravenclaw. Creo que soy Ravenclaw. Es como lo que siento que me diría el sombrero. No lo sé. Entonces, por ahí va la cosa. ¿Materia favorita? Esa, voy a ser muy obvia, defensa contra las artes oscuras. Es que es como la más emocionante de todas. ¿No creen? A mí me encantaría estar en cualquier clase de Homeward. O sea, es como un sueño. Yo iría fascinada, aunque fuera Estudios Mogos. No me importa. Vayamos. Es como, ok. Pero sí, creo que defensa contra las artes oscuras. Y luego, mi profesor favorito. Profesor favorito, Lupin. Siento que como profesor es el que más me encantaría tener. O sea, él como que se adapta a cada alumno y intenta enseñarles a todos. De una forma que se les haga entretenida, tal vez, o práctica. Es como que le preocupa que de verdad sus alumnos aprendan. Y no sé. Él como profesor es mi favorito. Pero como personaje, me encanta mucho a Snape. Y McGonagall también. McGonagall es increíble. Entonces es como, uff. No me pongan a elegir favoritos. Es Harry Potter. Me gusta todo. Pero, Lupin. Actor que te gustaría conocer. Enma Watson. Definitivamente. Me encantaría conocer a los tres principales. Rupert, Daniel y Enma. Pero principalmente a Enma. Es como, no solo por su personaje. Sino por lo que es como actriz, mujer. Como persona y activista y todo. Se me hace muy cool. Ella en general. Es como, Dios mío. Aunque cualquiera que se me aparezca por el camino. Pues oye. Yo feliz. Yo encantada. Pero Enma es la que más me gustaría conocer de todo. ¿Qué hechizo te gustaría saber? Creo que Axio es el que me resolvería la vida. Como persona floja que soy. Es como, ¿sabes? Estar ahí sentado y que todas las cosas vengan a mí. Axio. Esto. Axio. Aquello. Ah, sería feo. Pero cualquier hechizo. Me encanta. Yo en general. Emocionadísima por conocer todo lo que tenga que ver con magia. Entonces, cualquiera estaría bien. Pero ese principalmente. Y el patronus por ser el patronus, obviamente. Entonces. Posición en Quiddish. No creo que sea muy buena para ningún tipo de deporte. Aunque este como es en escoba, no sé. Sería cool. Pero no me imagino que serían las personas que estén en Quiddish, precisamente. Aún así, diría que si tengo que escoger una posición. Probablemente sería guardián. Defender los aros y todo así. Cool. Creo que eso sería cool. Sí. ¿Quedaste satisfecha con el final? Sí. Súper satisfecha. Diría que el final de los libros me gusta más. La batalla entre Harry y Voldemort es como muy cool en los libros. Es como que están todos alrededor y ellos se hacen preguntas y todo. Y es como súper cool. Me encanta esa parte. Me fascina esa parte en los libros. Entonces, diría que súper satisfecha con el final. En libros y películas. Pero en los libros me gusta aún más. Es como... No le cambiaría nada al final. Creo que... Bueno, tal vez que no muriera Fred. Porque como... Amigo. ¿Cómo van a dejar a un gemelo sin el otro? Eso es muy cruel. Pero me encanta el final. Definitivamente el final no lo cambiaría. Partes que te hicieron llorar. Diría que la muerte de Sirius. En general, todo lo que sufre Harry por la muerte de Sirius. ¿Sabes? Que era como la única figura paterna que le quedaba. Tanto en los libros como en la película. Todo ese tiempo después de que muere. Como todo el duelo que él pasa. Es como... Sí. Definitivamente esa es la parte como más triste. O sea, para mí. Y también lloré con la muerte de Dumbledore en el libro. Y... Sí. Diría que eso son como las partes más... ¿Wishly favorito? Esto se me hace muy difícil de escoger. Porque me encantan mucho los Whishly. Sí, todos. En general, todas las partes en las que Harry estaba en la madriguera. Se me hacían como los... Como momentos felices, ¿sabes? Como de estar en tu hogar, tu familia, Navidad. Como lo que representa para mí estar en Margarita en Venezuela. No sé. Siento que es una parte que me encanta. Entonces me encantan todos los Whishly. La familia en general. Pero como tengo que escoger uno... Diría que Ron. Por ser Ron. Y es el que está con Harry siempre. Es el que es como principal ahí, ¿sabes? Me encanta porque siempre pasó por muchas cosas y aún así fue muy leal a Harry. Entonces diría que él. Pero los gemelos me encantan. La mamá, Molly Whishly. Es como súper increíble. Es como todo lo que es una mamá en la vida real. Es como que se lo colocaron a ella y me parece cool. En general me encantan. Todos menos Percy. Percy no. Percy nunca. Pero todos en general me encantan muchísimo. Entonces es como que me cuesta. Pero primero Ron. Ron es como el principal, obviamente. Villano favorito. Bellatrix. Voldemort es como que me da muy igual. A pesar de que en los libros se cuenta un poco más su historia. Pero es como un poco menos hot. Y Umbridge. Es buen personaje como villano. Pero no me cae nada bien. Nada, nada bien. Entonces Bellatrix se me hace muy cool. Todo el yo, Mattia, Sirius Black. Y su forma así de ser como todo. Y después así como malvada. No sé. Es como su cambio así. No sé. Me encanta esa forma de ser de los villanos. Esa parte creo que sería muy cool. Actuar como villano. A mí me encantaría ser villano. No sé. Bellatrix me encanta. La última pregunta es. ¿Qué significa Harry Potter para ti? Pongámonos en serio. A mí Harry Potter me encanta desde que tengo como 10 o 11 años. Más o menos. No diría que es la saga de mi infancia. Porque cuando estaban las películas en el cine. Cuando salieron los libros. Yo o no existía. O estaba muy pequeña. Pero sí es como toda mi adolescencia. Y de verdad Harry Potter ha sido como. Es de las pocas cosas de las que soy fan, fan, fan. De que es Dios mío. Es Harry Potter. Y no sé. Significa muchísimo para mí. Porque es como una sensación de hogar. De pertenencia. No sé. Cada vez que yo leía Harry Potter. Era como. Como estar en casa. Como en un momento feliz. Incluso aunque a mi alrededor. No me sintiera tan bien. Porque como dije. Por ahí. En los libros. Y eso. Hubo un tiempo en el que leí Harry Potter. Y yo no estaba muy bien. No me sentía muy bien yo. Y Harry Potter era como un lugar seguro. Sabes. Como ese lugar al que vas. Y está todo bien. Y es como donde te sientes a salvo. Eso era Harry Potter. Y siempre me ha encantado la magia. Siempre me ha encantado todo el universo que creó J.K. La forma en la que está desarrollada Hogar. Y las criaturas mágicas. O sea. Todo. Todo. Me encanta. Una vez vi un video. De Alan por el mundo. Que también hace videos de viajes. Como lo cito comunica. Y estaba en los parques de Universal. De Harry Potter. Y literal lloré. Lloré viendo el. Como el video. Y fue como. Oh my God. A mi me encantaría estar ahí. Es como. No sé. Significa muchísimo. Muchísimo para mí. Entonces. Por eso también quería hacer este video. A pesar de que sé que a muchas personas. Que tengo cercanas. Así. Y no les gusta tanto Harry Potter. Para mí significa muchísimo. Y sí. Diría que eso. Es. Es Harry Potter. Una de las frases que más me gusta. Por cierto. Es también esa que dice Sirius. Como eso de. El mundo no se divide en gente buena. Y en gente mala. Todos tenemos como un poco de todo. Y. Lo que importa es lo que intentamos ser. Lo que. La parte a la que le hacemos caso. Todo eso. Esa frase. Es como que. Ese tipo de frases. De Don Bulldog. De Sirius. Me han marcado muchísimo. Y es como que las tengo muy en mi filosofía de vida. Siento que las personas no somos solo buenas. O solo malas. Entonces Harry Potter. Me enseñó eso. Por decirlo de alguna manera. Y bueno. Ese ha sido todo el video. Espero que les haya gustado. En serio. Espero que les haya gustado. Porque. Me costó mucho grabarlo. Y. Y. Hacían demasiado ruido a todos. Y ya me tenía esto. Pero que. Ustedes. Ustedes. Tranquilos. Nada. Eso. Ese ha sido todo el video de esta semana. Espero que les haya gustado. Suscríbanse. Dejen like. Comenten. Si son fan de Harry Potter. O no lo son tantos. Pero les gustan. Me gustaría escuchar. Qué piensan ustedes. Su libro favorito. Su película. Todo. Y. Nada. Eso. Ese ha sido todo el video de esta semana. Hasta un próximo video. No olviden suscribirse.